El origen de Luz Eterna nace de una necesidad básica para expresar aquello para lo que nació la marcha, que es por un lado el sagrado decreto y por otro lado esa relación que tenía el sagrado decreto con todos los donantes de órganos, lo que me habían ellos contado sobre el tema del cirio con todos los nombres de los donantes, me pareció una idea maravillosa. La cuestión es que tenía una patata caliente, al menos desde el punto de vista artístico. Venía de la marcha aprendida, una marcha muy sesuda, muy creada, con procesos... Intenté hacer algo muy trabajado y sin embargo anteriormente venía de una marcha como una palabra tuya muy emocional, muy transparente, muy sacada del corazón y cuando llego a Luz Eterna pues digo ¿qué hago? Intenté analizar la situación, la hermandad, el mensaje y algo me quedó muy claro, que era un mensaje tremendamente complejo desde el punto de vista conceptual y ambiguo, porque el mensaje de la situación del decreto, además la ambigüedad en el posicionamiento de la Semana Santa, Sado Santo cuando realmente casi debería ser el primer paso que sale de la Semana Santa, porque es la constitución de todo lo que iba a ocurrir. No es cierto, no es cierto, no es cierto. ¡Suscríbete! Antes de componer me planteé, vale, voy a hacer una marcha emocional, voy a hacer una marcha que me deje trabajar desde el punto de vista emocional, pero quería plasmar ese concepto de ambigüedad en la música. Entonces empecé a trabajar ideas y claro que ahí, y además esto lo hago yo mucho, creo que es la primera vez que lo voy a decir, así que va a ser una sorpresa para mucha gente. La raíz musical de esta marcha es el flamenco y no es una marcha flamenca, para nada, pero el flamenco tiene una ambivalencia muy característica y voy a intentar explicar algunas cosas, pero por eso necesito el teclado. Voy a explicar algunas cosas que a lo mejor pueden parecer un poco técnicas, pero cuando se escucha son muy fáciles. La ambivalencia del flamenco es que nos mete un universo gravitatorio hacia una nota, que puede ser cualquiera, depende de la escala que toquemos. En el mundo de la música funcionamos por escala, en este caso, y la tónica, o sea, la nota fundamental de la escala, ejerce un peso gravitatorio enorme. Todo tiene que caer en la nota cuando tenemos esta escala. Si tenemos una escala de do mayor, nos atrae. Entonces, si yo hago esto, yo no puedo terminar aquí. La música no me deja, porque la gravedad musical me obliga a irme hacia acá. Y ahora sí me dice, ah, ya he terminado. En el flamenco, esa sensación gravitatoria es ambigua, porque yo estoy aquí. Sin embargo, esta nota, que desde el punto de vista del trabajo del flamenco, que es rodeándola, me está atrayendo, me está diciendo, aquí está el centro. Pero en el flamenco ocurre una cosa, que es esto. Uy. Esto en música normalmente se llama modulación, pero es que en el flamenco no podemos decir que esto es una modulación. No, no, no es una modulación. Es que el flamenco es ambivalente, tiene dos puntos gravitatorios. Y ese juego que tiene el flamenco decía, ostras, este es el mensaje que yo tengo que construir. Crear un lenguaje ambivalente desde el punto de vista tonal. Entonces, empecé a trabajar diferentes ideas. Me gustaba, además, hay una cosa que se llama la novena bemol del flamenco, que es esta nota. Esta es la más característica de la escala flamenca, que parte del frigio, pero el frigio necesita una modificación para que construya, que es esta nota. Pero bueno, básicamente esta nota, este sentido flamenco. Y necesitaba meterlo para crear esa ambivalencia de los eternos. Entonces, cuando trabajé armónicamente la marcha, dije, vale, voy a meter eso, pero además le voy a dar otro color. Voy a trabajarlo, pero con esa armonía que a mí me gusta, la jazzística. Entonces, nació esto. Aquí empieza ese universo. Y este acorde crea una inestabilidad, porque es un acorde que está totalmente fuera de la escala de fa menor, que es la escala típica de las cornetas. Si estoy aquí y toco esto, me he salido, sin embargo, en realidad esto es un acorde muy importante de esta nota. Y ahí es donde está la ambivalencia, la ambivalencia de fa y de si de mol, muy característica del flamenco, que si yo esto lo hiciera en flamenco... Ya estaría en el flamenco, pero en vez de hacerlo con el flamenco, lo hice con este color maya sístico. Bueno, y esto es jazz. Para nada. Esto no es para nada jazz. De hecho, Luz Eterna, si lo tocáramos en jazz, sonaría algo así. Es otro sabor. Entonces, ¿cómo meter el flamenco? ¿Cómo meter el color del jazz? ¿Y cómo meter una melodía dulce? Pues, cogí todo esto, cogí todos estos ingredientes, los metí en una costelera y además metí un elemento que me ocurre mucho, que es el ritmo ternario. Que cuando se escucha Luz Eterna en mi versión a piano, pues claro, no tiene un ritmo de marcha. Es un ritmo totalmente diferente que le da un aire que cuando lo presenta a la banda, lo presenta así. Claro, y me dijeron, pero es que esto no tiene paso de marcha. Y digo, da igual, tú escuchalo. Y escucharon esto, ¿no? Y ese pan, 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 pan. Claro, primer problema. Oye, no podemos tocar una marcha en ternario. Yo intenté que fuera ternaria. Yo dije, ¿por qué no? Vamos a tirar por aquí. No, 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 los costaleros. Digo, vale, venga, primer salto, venga, vamos a convertirlo en binario. Y no era especialmente difícil porque la melodía tenía tanto sabor que en binario. Tenía que quitar una nota porque en ternario tenía esta nota, pero claro, en binario me sobraba una nota. Que además este bajo es característico del binario, que me llamó porque en ternario hacía otra cosa. Entonces, Luz Eterna nace de, primero, una idea muy preconcebida, muy pensada, buscando esa lógica, buscando esa conexión con la hermandad, buscando la conexión con el mensaje. Pero, ¿sabes qué? A partir de aquí, todo terminó. Yo ya no pensé más. Yo ya lo tenía. Sabía que tenía todo. Tenía todos los ingredientes suficientes para trabajar la marcha. Y a partir de ahí me dejé llevar. No, no le di más importancia a cuestiones técnicas. Y me dejé... Salió. Y salió esto, esta repetición. Era un pesar. Ahora. Esto era el momento en el que decía, vale, ya estamos en tonalidad. Esto es lo que estaba esperando la gente. Y hasta que no llegue a este momento no le digo, venga, vale, se acabó. Se acabó la ambivalencia. Vamos a meternos en un universo tonal. Todo este momento la marcha se queda como un limbo tonal típico del flamenco. ¿No? Que estamos en flamenco... Ese sentimiento flamenco expresado con otros códigos, ¿no? Entonces, curioso. La marcha tiene un elemento flamenco muy escondido, muy maquillado. Pero sí, sí, lo tiene. La marcha tiene un elemento muy escondido, muy maquillado. La marcha tiene un elemento muy escondido, muy maquillado. Muy interesante la complejidad de la parte ternaria, la complejidad de la armonía que necesitaba ser refinada para que funcionara con la banda. Pero a mí me nació un discurso narrativo que era el solo. Y antes de nada dije, vale, tengo esto. Señores, no nos asustemos. ¿Qué pasa? Yo lo toqué de esta forma, ¿no? Que además en el vídeo se escucha cuando lo toco. Este acompañamiento era muy característico, muy pianístico. Yo primero empiezo con el piano y ya luego veré lo que hago. Entonces, me gustaba mucho este color, pero tuve que hablar con diferentes miembros de la banda, digamos, los responsables de voz, responsables de trombón. Y dije, mira, tengo esto. A ver, como yo lo veo difícil, ¿cómo lo veis? Entonces, el solo fue de pura negociación. O sea, fue negociación con todo. Decir, oye, yo sé que esto es un salto, pero un salto estético tan grande porque además el solo tenía su propia identidad. Tenía un peso específico dentro de la obra, más allá incluso hasta del motivo, que ya de por sí el color que acabo de explicar delante del principio ya tenía suficiente identidad. Pero es que el solo trascendía en todo porque además es muy, 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 muy impresionista. O sea, está tan fuera de la estética clásica que yo decía, esto es el alma de la marcha. O sea, mira que venimos de mucha carga emocional, de mucha frase pensada, pero el solo necesita ser interiorizado. Y ahí la verdad que los músicos de Cigarrera hicieron un trabajo brutal. Los solistas se empecinaron, lo trabajaron, se empaparon y fueron capaces de hacer lo que hicieron. Pero claro, en todo este discurso se decía, pero es que es un solo muy violinístico. Y ahí es cuando digo, ostras, pues ¿por qué no lo toca un violín? Y claro, el violinista Gregorio, que yo he tenido la oportunidad de trabajar anteriormente, digo, oye, yo tengo un violinista que esto lo toca y oye, vamos a hacer el estreno con un violín. Y claro, fue un poco como diciendo, ostras, pues ¿por qué no? ¡Qué guay! Y nada, yo moví hilo, llamé, oye, tú dale, sí, venga, pon, pon, pon. Pero en realidad fue una decisión ya, una vez montada, porque había dudas. De hecho, me exigieron desde la banda decir, oye, necesitamos un plan B. Por eso, la primera vez que se toca Luz Eterna, el solo no es el solo original, es un solo simplificado. Me dijeron, oye, necesitamos un solo más fácil, no vaya a ser que los solistas no estén preparados, se pongan malos y necesitamos tocar la marcha. Y bueno, pues un solo más fácil para que otro solista con un poquito menos de técnica lo toquen. Y entonces el estreno de la marcha se hace con el violín, que además, bueno, pues creo que fue significativo, porque era coger un instrumento de madera que le tenemos tanto aprecio, cuando en realidad el metal se le tiene que tener el mismo aprecio, trabajo con uno y con otro y le tengo el mismo cariño a uno con otro. Pero bueno, sabemos que la madera como que se ve elitista, ¿no? Entonces cogió ese halo, que tampoco era la idea, la idea no era hacer que esto fuera elitista, sino que cogiera un timbre diferente, al menos para el estreno. Además, El Salvador, es que el marco era inmejorable, ¿no? Para decir, venga, vamos a hacer algo totalmente diferente. Y ahí yo creo que acertamos, ¿no? Yo creo que como experimento, como pinceladita, incluso para el futuro, decir, oye, pues algún día podemos hacerlo con el violín. Pero claro, es que queda tan bonito con la corneta, es que lo hacen tan bonito, que uno dice, ¿para qué voy a coger yo un violín? Sí, es que suena precioso en corneta. ¡Gracias! 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 Entonces, una bella terminal solo, que es un solo tremendamente expresivo, dividido en dos partes, que obviamente la segunda parte es muchísimo más delicada, muchísimo más técnica. para mí, la parte de después del solo, fijaros, para mí todas mis marchas son niños preciosos, niñas preciosas, con ojos azules, marrones, las quiero todas mucho, pero de luz a tecna, a lo mejor el mensaje más transparente, más directo, llega justo después del solo. Es la frase más profunda que creo que tiene la marcha, cuando me refiero a profunda, que sale de mí sin filtro. Pues yo normalmente hago cosas y filtro, pero es que este salió tal cual, y esta melodía... Esta idea me parece maravillosa, no es la... O sea, a lo mejor técnicamente no tiene nada, viene de ese solo que se come. Esto, ¿no? Cuando uno termina el solo se queda como maravillado, porque... Sobre todo por la interpretación, porque hay que decirlo, el solo es muy bonito, pero lo hacen bonito los que lo tocan. Claro, esta parte a lo mejor queda como un poco ahí en medio, porque luego viene la re-exposición del tema principal, ¿no? Con la fuerza... Pero este color es tan puro que yo creo que es lo que equilibra la marcha. Es justo el momento en el que tú dices, tanta profundidad de la primera parte, tanta técnica del solo y a la tanta simpleza, para luego volver al final. Esta simpleza es lo que me permite que la marcha quede equilibrar. Yo creo que esta marcha sin esta parte no tendría ese equilibrio, no tendría ese discurso que te hace llegar hasta ese final que otra vez llega la apoteosis y no llegue. Entonces, si habéis escuchado yo, me he expresado más desde el punto de vista técnico, emocional, pero emocional mío, mi emoción como creador. La vinculación de esta marcha al entorno de la hermandad, ya lo he explicado, la ambivalencia del flamenco, reinterpretada de una forma totalmente ajena al estilo propio del flamenco, pero emparejándola con la identidad de la hermandad. Y lo que sí es el discurso, el discurso de la marcha, sí está totalmente pensado para ese discurso de lo que ocurría con los donantes de órganos, los momentos de las campanas, la muerte, el renacer. Por eso es una marcha en la que vuelvo al motivo inicial, como resurgir como el ave Fénix, el justo antes del solo. Hay un momento muy bonito que no se suele percibir, pero es un efecto que hablé con la banda y digo, yo quiero meter esto. Probablemente se escuche poco, pero es que es lo que quiero, no quiero más. Y es un momento en donde las cornetas segundas y los trompetas hacen un efecto de viento. Cogen la boquilla y se soplan. Y además son dos voces, uno sopla a redondas y otro sopla a blancas. Y cuando estás al lado, sobre todo en la calle, y lo escuchas en una calle cerrada, se escucha muchísimo. Y la gente dirá, ¿qué ha pasado? Pero es como un efecto muy disimulado, no pretende llamar la atención, no es como un plato. Es un efecto que está ahí y que pasa y que mucha gente dice, ¿han soplado? Pues sí, es el soplo de vida. Y esa idea la querida me te digo, mira, musicalmente no es significativo, pero emocionalmente es muy necesario para esta marcha. Y además el sitio, justo antes del solo, ¿no? O sea, justo cuando entra el solo, ese momento en el que aparece el soplo, el soplo de vida, como mensaje para mí era básico, intelectualmente era necesario y además era la conexión pura con los donantes de órganos. Ese soplo de vida que le dan a aquellos que de verdad necesitan y desean una segunda oportunidad, ¿no? Y bueno, y eso es los Eternas. Los Eternas en realidad son muchas cosas. Necesitaría como diez horas para contar cada frase, cada esquina de la marcha, porque suelo mimar mucho las melodías, las armonías. Pero ya digo, esta marcha en realidad, desde el punto de vista técnico hay poco más que explicar. Digamos, es una marcha que nace en Ternario, que ya es significativo, y lo tengo que convertir en Minario para que funcione la banda. Es una marcha que, pese a lo oculto, nace de un concepto flamenco filtrado con un color jazzístico, pero que ni es jazz ni es flamenco, sino que los cojo, lo mete a una costelera y nace lo que nace. Una marcha muy pura, una marcha muy sincera, y bueno, creo, y si no ha sido así, me hubiera encantado que hubiera ocurrido, aunque creo que sí, que el mensaje está. Y esa sinceridad de la composición se percibe, el público inevitablemente lo percibe. Cuando algo está sobreelaborado puede funcionar o no, o sea, esto hay que decirlo, puede funcionar, pero cuando uno intenta expresar lo que tiene dentro, normalmente funciona. Y aquí, con los códigos que ya controlaba y con la pura emoción, creo que se hizo una buena amalgama y creo que la marcha salió al menos como yo lo deseaba. ¡Gracias! 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 ¿Entonces esperabas el éxito que ha tenido? ¡No! cuando nació esta marcha veníamos de prendido un boom, una marcha que nacía con había que pensárselo porque era un boom y no se sabía lo que podía ocurrir podía ocurrir cualquier cosa de la gente maravillada a la gente de cipres, pero esto que es entonces fue tal el boom la gente lo aceptó tan bien que claro, vino la típica pregunta ¿y ahora qué hago? entonces cuando yo terminé Luz Eterna yo no las tenía conmigo yo decía, para mí es muy bonita y es muy bonita y es muy sincera pues yo no lo sé y además se lo di a a la banda, porque claro, a mí en realidad la marcha de Luz Eterna nace de una petición de los hermanos que estaban cuando se presenta prendido, la hermandad de la Trinidad está presente y me dice oye, queremos una marcha tuya para la hermandad y yo, bueno, vale, vale entonces claro, cuando ya nace Luz Eterna de verdad que yo no las tenía todas conmigo yo tenía dudas y otras marchas sí las he tenido muy claras pero Luz Eterna, no sé por qué decía, estoy pero no estoy y sin embargo la banda lo teníamos claro la gente de la banda, la directiva decía no, no, si esto es maravilloso yo tiro para adelante pero que no sé cómo va a funcionar entonces, no, no, fue una sorpresa para mí al menos fue una sorpresa sabía que iba a gustar la banda además la banda es el primer filtro si a la banda le gusta normalmente va a funcionar pero por ejemplo otras marchas que han funcionado muy bien muy bien es más, hoy por hoy les encanta la banda al principio no les gustaba por ejemplo una palabra tuya una palabra tuya a ver, no es que no gustara pero que la gente se encontraba incómoda porque una marcha muy forzada muy difícil pese a que parece que es fácil ¿no? muy difícil y luego ahora, hoy por hoy la gente le encanta a los músicos le encanta tocarla los Eternas no sabía lo que iba a ocurrir es más, yo pensaba que podía ocurrir un poco como una palabra tuya como venía de esa experiencia y decía bueno, pues igual ocurre esto ocurre que a lo mejor la banda pues dice bueno, pues sí pues no y luego con el tiempo se iba a hacer y iba a funcionar pero no, no desde el primer momento y para mí fue una sorpresa esto hay que decirlo bueno, a raíz del estreno de la marcha a raíz de exponerse la dedicatoria sí es verdad que en redes sociales gente anónima y además que así lo desean gente en el mundo oculto ¿no? de las redes aunque se han postulado y se han identificado pero no han querido trascender me han hecho llegar desde todas partes además de España ni siquiera ese día de Andalucía de España la emoción que le transmitía a la marcha cómo conseguía que la marcha le llevara a esos momentos de incertidumbre la emoción de estar en la camilla con las luces ¿no? del quirófano y ese momento en el que te van a poner anestesia y no sabes si realmente volverás a ver salud si volverás a ver que no lo sabes esa incertidumbre ¿no? y esa emoción de más que emoción el deseo la necesidad de vivir de seguir contando de estar con su familia de ver crecer a los hijos ¿no? o ayudar a los mayores que siguen vivos y que necesitan de ellos aunque ellos necesitan vivir y están a lo mejor enfermos pero saben que incluso enfermos necesitan ellos ayudar a otros ¿no? entonces me han contado mil historias que algunas veces me han hecho llorar y llorar de emoción y eso yo creo que es el mayor regalo que le pueden hacer a un compositor ¿no? es decir el feedback ese de gente que se emociona que te dicen no solamente la tengo de tono de móvil ¿no? que es un comentario que puede ser bonito porque hombre es como que muy identitario pero no es que tú has contado con música lo que yo he sentido minutos antes de que me operaran y eso yo creo que es lo más bonito que te pueden decir ¿no? ¿qué es la luz eterna? bueno para empezar el término el nombre lux eterna viene del requiem o sea es una parte del requiem y sin lugar a duda es la definición del donante de órgano o sea es la muerte pero que se mantiene entonces para mí luxa eterna y esto yo creo que no he contado anteriormente realmente la luz eterna es esa luz que se mantiene dentro del donado por parte del donante o sea tú mueres pero tu luz se mantiene eterna en ese cuerpo en esa otra persona y creo que el nombre era el nombre era la identidad era el nexo de toda esta historia que tenía que contar entonces la luz permanente de esas personas que han dado muy generosamente parte de ellos para que otros vivan pero gracias a esa a ese gesto generoso ellos siguen vivos ellos siguen vivos en otras personas y hay luz eterna vamos a ir terminando ya con preguntas un lugar que te haya marcado donde se interpretó la marcha a eterna es que es muy difícil contestarlo un sitio si tengo que contestar cuál es el sitio especial que me haya evocado la interpretación de luz eterna es que son todos porque además he tenido la suerte de vivir muchos momentos he tenido por ejemplo el momento de San Gonzalo en el postigo los panaderos en el salvador pero fue muy emocionante y además hay que me trataron muy bien los capataces de la trinidad además Fran Gómez hemos tocado y soy una grandísima persona y el padre me invitaron a estar en primera línea cuando entraba la trinidad entonces me metí con ellos me puse delante del paso no me puse delante de la banda me puse delante del paso me llevaron con ellos y el paso en la entrada de la trinidad el paso hace una revirada la banda se queda en una esquina todo oscuro y ya muerta la banda o sea última marcha última marcha dicen luxa eterna eso tiene que ser durísimo para la banda porque dices ¿cómo? espérate que después de todas las semanas que llevamos después del día que llevamos vamos a terminar con luz eterna y la banda dijo no, no claro luz eterna claro que sí entonces viví ese momento con el paso del misterio aquí las emociones de la banda porque la última marcha estudo de pecho entonces la hermandad conectada escuchar los costaleros la banda entregada el lugar la hermandad para la que había sido compuesta la marcha sin lugar a dudas me quedo con ese momento porque además fue un momento mágico y luego cuando terminó es que fue apoteósico por todo los costaleros salieron porque se enteraron que yo estaba ahí muchos me dieron un abrazo me saludaron me dieron muchísimas gracias porque claro se había tocado varias veces se había tocado en campana creo que se había tocado en algún sitio más pero ahora mismo no me acuerdo pero sin lugar a dudas me tengo que dar y todos son especiales pero ese momento porque era la hermandad porque era el sitio y porque era el cierre pero yo es que cuando estaba en la entrada no veía a la gente yo estaba pendiente yo estaba a lo mejor es muy egoísta pero es que es verdad es que era mi momento y mi momento con 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 el sagrado decreto y y yo estaba yo estaba pendiente de lo que tenía que estar o de la representación de del momento de verdad no estaba pendiente de los demás no sé a lo mejor estaba todo el mundo maravillado me imagino que sí porque se creó un silencio absoluto no había no había no se escuchaba nada nada absolutamente nada y mira que la banda se quedaba como un poquito alejado del paso la banda no se escuchaba nada y yo estaba yo lo estaba viendo y era un momento de reflexión y fue además fue un momento de reflexión muy bonito muy bonito para terminar cuando termine la pandemia y vuelva la semana santa ¿dónde quieres escuchar? o ¿cómo te imaginas volver a escuchar Lux Eterna? sin lugar a dudas la mejor escucha de Lux Eterna para el año que viene será el Viene de Dolores la misión el inicio el comienzo será muy bonito el lunes será muy bonito el martes el miércoles el domingo el jueves pero el viernes el comienzo el ya estamos aquí otra vez el gracias a Dios todo ha pasado y estamos todos estamos unidos estamos en la hermandad estamos en la calle y sigamos sigamos adelante así que probablemente el Viene de Dolores en donde sea donde sea en cualquier lugar en cualquier rincón en la hermandad en la avenida donde sea pero primer día será muy emocionante el Viene de Dolores ¡Gracias! 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 ¡Oído! ¡Paso atrás! ¡Poco a poco! ¡Poco a poco! ¡Paso atrás, poco a poco! Sí, se recompen en el disco Sí ¡Dilo en el sol! ¡Buen! ¡Gracias! 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 ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bienvenida!